Es la segunda exhibición que hacemos durante el año y siempre mostrando un poquito todo lo que ellos van aprendiendo, todo lo que suma para su crecimiento y para su aprendizaje como futuros boxeadores. Estamos ya tramitando licencias, hay varios chicos que están teniendo su licencia amateur para ser boxeadores amateur, recién principiantes, comenzando en lo que es el mundo del boxeo y súper contentos de poder cumplir sus sueños, porque cuando cruzan la puerta del gimnasio no saben si ellos van a llegar a ser boxeadores, lo que nosotros siempre tratamos es de alentarlos y darle esa confianza de que crean en ellos mismos para más adelante, a futuro poder llegar a ser grandes boxeadores. El balance es muy positivo, había comenzado con poquitos alumnos y hoy en día fíjate que hicimos una exhibición con solamente alumnos del lugar. El futuro pienso que va a ser muy bueno viendo los chicos como vienen, que se lo toman en serio, es una responsabilidad y bueno, con el grupo de docentes que tiene estamos bastante orgullosos. Es una experiencia hermosa, hermosa, es un sueño cumplido para mí. Anabela es la segunda vez que me da la oportunidad a todos los chicos, a todas las chicas de subirnos a un ring y cumplir nuestro sueño, que es ser boxeadores. Hay mujeres que quieren practicar danza clásica y mujeres que queremos ser boxeadores. Muy bueno, los profesores muy bien, el grupo de amigos que formamos también, es todo muy saludable. Vengo a entrenar con los muchachos también, pelear un rato, a bajar un poco de peso, muy bueno. La verdad que te incluye mucho y está muy bueno que abran las puertas así a la gente. Yo siempre digo que gracias a la ayuda del intendente Luis Andreotti podemos tener esta escuela municipal y tener un espacio para que los chicos puedan venir a practicar esta disciplina y tener los elementos, que es más lindo venir y practicar y tener los elementos y las comodidades para poder venir a hacer esta actividad.